Este 65%, lo que significa un 87 pesos con 63 centavos, entendemos que ha sido lo posible, lo que se pudo lograr, como dije. La Cámara en esto fue el único gremio que tuvieron los productores, no solamente de Jujuy, sino de Salta, también para defender y sostener lo más que se podía hacer, pero este es el resultado al cual pudimos llegar. Creo que lo importante pasa por dos cuestiones. En primer lugar, que no tenemos precios diferenciales que afectaban seriamente no solamente a los productores, sino también a la competitividad que Jujuy podía tener internacionalmente. Creo que en ese sentido, el hecho de que tengamos precios diferenciales nos permite que los recursos del fondo no vayan para otro lado, sino también queden en la provincia, porque el hecho de que tengamos precios nosotros por abajo de lo que podía ser lo fijado por Salta, eso nos llevaba a una condición de que tengamos menos recursos, porque los recursos del fondo especial son una consecuencia precisamente de la facturación. Todo lo que ocurre a nivel de economía regional, sin la posibilidad de tener las herramientas como para poder pasar esta crisis, esta situación tan incómoda desde el punto de vista del sostenimiento de la actividad, claro que influye muchísimo en la actividad tabacalera, influye muchísimo en todos los resultados que venimos teniendo. Pero, como dije recién, estamos dispuestos a seguir adelante, estamos dispuestos a seguir peleándola. No nos queda otra y entendemos que el camino es ese, no quedarnos. El próximo jueves, en horas de la tarde, vamos a hacer una reunión informativa donde no solamente estaríamos informando a todos los productores, sino también viendo qué se hace y cómo se sigue. En lugar de siempre, las instalaciones de la estación experimental aposta a las 3 y media de la tarde, donde le pedimos a todos los productores que nos acerquemos, veamos, esto es una cuestión no solamente de los directivos de la Cámara, sino de todos los productores, para que luchemos, sigamos adelante y creo que lo mejor es eso, en unidad, sabiendo que de esa forma vamos a poder tener mejores posibilidades que las que estamos teniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!